Esa chica que tú tienes mía, solo mía, solo mía. Esa chica que tú tienes mía, yo te lo digo para que tú viques. Esa chica es mía, recoges de tú solo hasta que se la quise y camina. Esa chica que tú tienes mía, yo te lo digo para que tú viques. Esa chica es mía, recoges de tú solo hasta que se la quise. No vengo culpa que yo tenga tumbado para seducirla. La vida es una y ella quiere vivirla. Oye, y yo la digo como hay que decirla. Nadie quiere perder, pero a veces la pérdida hay que metirla. Está contigo y me mira de guillete. Está de corazón que no siente adiós, que no es my friend. Quítate que esta rodilla es trinta. Este mente está en sí. Esa chica que tú tienes mía, Yo te lo digo para que tú viques. Esa chica es mía, recoges de tú solo hasta que se la quise y camina. Esa chica que tú tienes mía, Yo te lo digo para que tú viques. Esa chica es mía, recoges de tú solo hasta que se la quise. Esa chica es mía, recoges de tú solo hasta que se la quise y camina. Esa chica que tú tienes mía. 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 Y todavía no andan comparando. No están comparando. Me entidades... Yes... Gracias por ver el video.